noviembre 25 del 2020 esto fue el viernes pasado amazon cerró a 3.095 dólares con 13 centavos vámonos a la historia esta es la gráfica del comienzo del año para enero 2 del 2020 amazon un activo de amazon costaba 1.898 dólares que eso equivale a una ganancia de 67.59 por ciento vámonos un año atrás un año atrás si usted hubiese invertido en amazon amazon costaba mil 739 dólares con 65 centavos que eso equivale a una ganancia de 79.38 por ciento vámonos tres años atrás amazon costaba mil dólares con 93 centavos y eso equivale a una ganancia de 221.96 por ciento vámonos cinco años atrás amazon costaba 562 dólares con 44 centavos que eso equivale a un 463.32 por ciento vámonos desde el comienzo de su ipo para ese entonces un activo de amazon costaba los 48 57 dólares más o menos esto fue en el 1999 que equivale a un la ganancia de un por ciento de 154 mil 256 por ciento ahora la pregunta es cuánto más le queda al activo de amazon eso vamos a averiguarlo ahora cada vez que ocurre un evento negativo el mercado de valores siempre se va a ver afectado y esta vez no fue la excepción como pueden ver aquí estamos compartiendo con ustedes una noticia que salió que en europa los casos de coronavirus incrementaron y esto causó que hasta los médicos y las enfermeras en españa se fueran a las plazas públicas a protestar porque muchas de las personas no están tomando las debidas precauciones y básicamente ya algunas personas por estar ya cansados de someterse a la nueva normalidad hasta que tengamos la vacuna hay personas que no quieren someterse a las autoridades y utilizar las máscaras mantener distancia y esto ocasionó un incremento en más infecciones de coronavirus en la unión europea y que sucedió hubo un movimiento bajista o como mejor se le conoce como un bear market y eso ocasionó grandes oportunidades para poder invertir en activos que estén por debajo de su valor razonable una de las mejores herramientas que un inversionista tiene que tener es ser paciente miren observen aquí este punto alto que está aquí eso fue en septiembre 2 y en este punto el activo de amazon tenía un valor de 3550 una vez que comenzó que comenzaron las malas noticias sobre el incremento de infecciones de el kobe 19 en europa miren lo que sucedió el precio bajo a 3 mil noventa y cinco dólares que eso equivale a un 11 punto 27 por ciento por debajo de el precio que anduvo el activo de amazon son precisamente en septiembre 2 son todos estos inversionistas que invirtieron en esta sección de aquí están atrapados básicamente esto es lo que se le llama un bull trap una una trampa ahora mismo están perdiendo 500 400 dólares por activo porque ya el activo bajo a este punto que está aquí que es de 3095 una vez que uno identifica está 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 baja en el precio del activo ahí uno comienza a hacer análisis y comienza a investigar si es un buen punto de entrada para invertir en el activo dos indicadores que yo utilizo como punto de comienzo para yo analizar cualquier activo es el anual revenue y el anual earning por shares obviamente tenemos que identificar de que la compañía está incrementando que no está disminuyendo en ingresos y en earnings por shares como pueden ver aquí en el 2014 amazon reportó 88 billones 2015 107 billones 2016 135 billones y así sucesivamente hasta que su reporte del 2019 ellos reportaron 280 billones wow esto es algo grandísimo de verdad en el 2014 en su reporte de earnings por shares ellos estaban navegando en la área negativa pero observen bien en el 2015 boom entraron en la zona positiva de un dólar con 25 centavos 2016 64 dólares con 90 centavos 2017 6 dólares con 15 centavos 2019 reportaron 23 dólares con un centavo en el 2020 van a sobrepasar estas cantidades fácilmente créanme y una de las maneras para ellos poder incrementar sus ingresos y en el informe obviamente es introduciendo nuevos nuevos a irems nuevos productos para sus consumidores y por esa razón les prepare estos dos vídeos cortos para que ustedes vean los últimos dos artículos de amazon ok esto es un drone que se va a activar con el sistema de alarma te va a enviar una notificación de que hay un intruso y lo más brutal de esto es que el drone va a guiar por sí mismo y te va a enviar un vídeo de lo que está sucediendo dentro de tu hogar wow es que la tecnología se está yendo muy lejos este es el segundo producto se llama echo show miren qué cosa brutal puedes hacer videollamadas si tiene esto que se llama auto framing eso quiere decir que a donde usted se mueva el producto este device se va a mover por sí mismo observen esta parte miren qué cosa brutal wow ven eso wow que amazon se pasó de esta manera con estos dos productos amazon va a continuar incrementando sus ingresos y antes que se me olvide el drone y este producto trabajan en combinación con ring pues usted no lo sabía amazon es el dueño de ring ellos cobran por el servicio de cloud usted tiene que pagar 100 dólares para usted poder guardar todos sus vídeos de grabación por medio de las cámaras de seguridad de esta manera es que amazon va a incrementar sus ingresos ahora vamos a ver si su valor es un valor bueno para poder invertir en el activo de amazon ok ahora necesito que pongan atención en estos números miren a lo que va del año su ganancia por activo es de 26 dólares con 4 centavos vamos al corazón a sus finanzas a lo que va del año ellos tienen 321 billones en ingresos que han reportado hasta ahora todavía falta el cuarto 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 y nos vamos al cash flow que estoy bien importante también se lo estoy enseñando ahora para que vean luego en el vídeo de dónde estoy sacando estos números en el operating cash flow a lo que va del año ellos ellos reportaron 51 billones de dólares ok ahora vamos a la otra parte del vídeo que es esta ok recuerdan que en el revenue les enseñe de que a lo que va del año ellos reportaron 321 billones y se estima de que van a cerrar el año con 367 billones en el 2021 433 billones y así sucesivamente observen esto 506 billones 585 billones para el 2023 y 667 billones para el 2024 en ingresos en ingresos miren esto van a cerrar el año con 31 dólares con 6 centavos por en ingresos 20 21 43 dólares 20 22 62 dólares y así sucesivamente que esto es una máquina hacer dinero 20 23 86 dólares 20 24 116 dólares otro indicador que tenemos que estar bien pendiente es que desde el pico y rey show va a bajar drásticamente de lo del 99 donde está aquí en el 2020 20 21 va a bajar a 70 20 22 va a bajar a 49 20 23 va a bajar a 35 y para el 2024 se estima de que va a bajar a los 26 oh my god en net profit 15 billones 2020 en el 2021 23 billones en el 2022 33 billones en el 2023 46 billones y en el 2024 62 62 billones o marcar ahora estas numeraciones son bien importante miren el cash flow from operations 54 billones va a cerrar en el 2020 2020 20 21 63 billones 82 billones en el 2022 20 23 va a cerrar con 105 billones 126 billones en el 2024 y observen esto ahora qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien qué belleza en el free cash flow va a cerrar con 29 billones 41 billones en el 2021 20 22 57 billones 81 billones en el 2023 y 101 billones para el 2024 aquí les quiero presentar dos escenarios vamos a comenzar con el número uno observen aquí cash flow from operations este número que está aquí el 51 220 lo estoy sacando de aquí ven aquí donde dice ttm eso quiere decir trailing 12 months eso básicamente lo que quiere decir es de lo que va del año este es el número 51 22 20 que este es el operating cash flow básicamente eso es el número que estoy utilizando aquí cuantos shares outstanding amazon tiene tiene 500 millones punto 89 y ya yo puse el precio en el cual cerró amazon el viernes pasado que fue de 3 mil 95 dólares con 3 sesentamos o estamos buscando el valor razonable y como siempre les explico en mis otros vídeos si usted no ha visto mis otros vídeos sobre esta calculadora que utilizo les recomiendo que vean mis vídeos para que puedan entender si aún si esta es tu primera vez y quiero tomar la oportunidad para extender una invitación si usted no está suscrito a mi canal mire le sugiero que se consigue suscribirlo porque este canal está basado en que yo quiero enseñar yo quiero que usted haga dinero por medio de mí de mis inversiones y por medio de mí de mis tutoriales de mis vídeos vamos a continuar ok si yo siempre le añado un 25 por ciento al valor razonable una vez yo le dé enter estos dos precios estos dos valores se van a generar vamos a hacerlo ahora boom ok qué quiere decir esto esto quiere decir que el precio actual está con un premium de 2 por ciento eso a mí no me intimida para nada porque esperamos a que surgiera una oportunidad una una puerta de entrada para poder entrar por eso le estaba demostrando al principio del vídeo cuando el activo de amazon estaba en tres mil 500 dólares dólares y ahora se acercó sumamente al valor razonable con estas oportunidades así suceden hay que tomar ventaja y qué quiere decir esto que el valor razonable más el 25 por ciento se supone que el activo de amazon va a llegar fácilmente a los tres mil setecientos noventa y un dólares que tenemos todavía un descuento de 18 por ciento y como todos sabemos una ganancia de 18 por ciento en cualquier inversión es buenísima pero vamos a jugar con los números a qué me refiero miren esta cantidad que yo estoy utilizando aquí es a lo que va del año pero vamos a utilizar la cantidad de proyección la cantidad de proyección es esta que está aquí miren 54 billones punto 397 miren lo que sucede 54 397 recuerden que aún no ha cerrado no no hemos terminado el cuarto quarter miren lo que sucede cuando yo le dé enter esto va a cambiar y esto nos va a dar un panorama más específico y más real porque como les repetí el cuarto cuarto no ha terminado y eso quiere decir que aún amazon va a seguir generando ingresos y ganancias miren esto boom ahora si utilizamos esto que es el cash flow from operations miren lo que sucede el valor razonable de amazon es de tres mil doscientos veintidós dólares y si le añadimos el 25 por ciento de su valor razonable se supone que amazon llegue a los cuatro mil veintisiete dólares suavecitos eso quiere decir que está a un descuento del valor actual del precio actual de tres mil noventa y cinco dólares con tres sesentavos un descuento de cuatro por ciento por debajo y un veintitrés por ciento por debajo ahora la pregunta que le hago a todos ustedes es ustedes creen que al precio actual de amazon es una gran oportunidad para invertir en el en el activo y la contestación es que sí sí tenemos que aprovechar de que amazon bajo a los a los tres mil dólares incluso llegó a los dos mil novecientos y pico casi pero miren todavía hay oportunidad para entrar al activo de amazon amazon es una compañía que sigue creciendo e incluso está incursionando en la área del cloud y ahí todas las compañías que están en esa área generan muchísimo dinero porque es un sector de que ellos no tienen que invertir en su en sus gastos para crear ingresos y las ganancias son de doble hasta triple dígitos porque no tienen que invertir para generar ingresos esta esta compañía está pasada de verdad vuelvo y les extiendo una invitación de que si aún usted no se ha suscrito a mi canal considero considere el suscribirse y hasta aquí les dejo el vídeo como siempre me despido bendiciones éxitos y peace y y y y y y y y y